Este es uno de los vídeos que más me habéis pedido así por privado, en redes sociales y tal y la verdad, a mí me encantan teorías Así que vamos a empezar con el haul de noviembre No lo voy a llamar Book Haul porque aquí no solo van a aparecer libros Este canal no solo es de libros, aunque el contenido mayoritario sea el de literatura y va a aparecer ropa, complementos, libros, fungos, cosas frikis todo lo que me vaya comprando a lo largo del mes os lo voy a enseñar Bien, bueno, en papel ya no se ve, pero aquí debajo tengo todas las cosas Mirad, esto por aquí y esta bolsa A lo largo del mes voy a ir grabando los clips de las cosas que me van llegando y las voy a ir abriendo delante vuestra, ¿vale? O sea, no los voy a abrir todos el mismo día No he traído las tijeras Como se nota que soy principiante Este de aquí es un libro de Amazon En el sitio en el que más compra el barco del mes veréis que es Amazon La verdad es que sí Ah, vale Pensaba que era otro libro Y no Este es la versión bilingüe de El retrato de Dorian Gray Como si visteis el libro de este mes Veréis que estoy empezando a leer en inglés Y bueno, no soy muy bueno en leer en inglés La verdad es que me cuesta bastante Así que creo que esto es una muy buena forma En plan supongo que vendrá Exacto, una página en español Y la otra en la traducción en inglés Bien El siguiente ya lo pone aquí Libros Es de la editorial del Círculo Rojo Sabéis que son súper generosos Conmigo siempre me mandan muchísimas cosas Y yo estoy encantado con ellos Y esto es una colaboración Y ya sé qué libro es, de hecho Exacto Bien El hijo divino de la madre Selva Esto por lo que leí en la sinopsis Es una cosa así de la lucha del hombre contra la naturaleza Y por eso a mí eso me va mucho Creo que el protagonista es un indio nativo Al que lo echan de su tribu y todo eso Y pues Ya os contaré en el siguiente grab-up Cuando lo lea que no quiero meter la pata Continuamos con Amazon Esto ya sé también lo que es Es un libro que necesito leer Para hacer un vídeo especial que quiero hacer Y es Todos deberíamos ser feministas de... Uff, a ver Chimamanda Gozi Adichie No sé si lo he dicho bien Obviamente seguro que no lo he dicho bien Bien, esto es el libro de todos deberíamos ser feministas Esto es un discurso feminista que dio esta chica Esto es una buena forma de complementarte los conocimientos que ya tengo sobre el tema Ahora este libro... Vale, ya sé cuál es también De Amazon Esto se abre por aquí De momento no me están dando problemas los paquetes para abrirse Y este libro ya es la tercera entrega de Crónicas de la Torre Que se llama La Llama de los Muertos Ahí tenéis la portada Es un libro de Laura Gallego Soy súper fan de Laura Gallego Y esta saga de Crónicas de la Torre me encanta Creo que este libro es un poquito más gordo No, es más o menos del mismo tamaño que el resto Y pues ya os contaré qué tal esta última entrega Sé que después ahí está la cuarta Pero es como un libro solo aparte de Fenris el Elfo Vamos con el Funko Venga, aquí sí que voy a tener problemas Porque no tengo ni tijera ni nada Y este Funko tiene su historia Porque si es el que yo creo Tanto Zabi.es como yo hemos metido la pata Sí, sí que es el que yo creo Os voy a contar qué pasó con este Funko Lo pedí hace tres meses y no me había llegado Entonces os mandé un correo o un mensaje por la página Diciendo qué había pasado con mi pedido Y entonces pues que lo habían enviado por un correo Que no tenía opción de seguimiento No sé qué, no sé cuánto Que se había perdido, vamos Entonces me dijeron ¿Qué prefieres? Esperamos a que se renueve el stock Porque encima este Funko estaba acabado Y te lo mandamos después o te reembolsamos el dinero Y yo, pues dame mi dinero Y pues me acaba de llegar el Funko It's free Oh Dios, es precioso Mirad, esto es el Funko de Mérida Ya tengo a Mudan también Voy a hacer un vídeo enseñando mi colección de Funkos Mira, si escucháis un hipopótamo correr por la casa No es un hipopótamo, es Nianco Que me pongo a grabar y se pone así Wow, como pesa este Funko, fijaros, es precioso Con mi detalle del pelo de Mérida Que es el que más me gusta Impresionante Genial Creo que se acaba de convertir en uno de mis Funkos favoritos Y vamos a terminar con la ropa que me acabo de comprar Necesitaba reponer los básicos Sobre todo de pantalones Luego ya solo me queda una chupa de cuero Y creo que ya Pero bueno, necesitaba pantalones Porque solo tenía dos Y uno de ellos son los vaqueros que llevo ahora Que son rotos completamente Así que me fui a Lefty Porque si soy un cutre para la ropa Y mejor de gastar dinero en ella Y me he comprado este pantalón chino De este color verde Muy guay Utilizo la talla 42 Algún día de la azarén No sé cuánto Me compré el mismo modelo En diferentes colores Así soy yo Y este asiento no tierra Que me parece muy chachi ¡Hola! Hoy tenemos nuevos paquetes para abrir Vamos a ver qué me llega Hay una cosa que ya sé lo que es Y otra que no Este libro de Amazon Lo compré yo y sé lo que es Pero esto no Así que lo vamos a dejar por el final Empezamos por el libro Y creo que ya os había dicho en una ocasión Que estoy rehaciendo la colección de Harry Potter Que no la tenía Y este es el segundo libro El primero lo tengo Que por cierto se lo presté a un primo mío Espero que cuando lo termines me lo devuelvas Y este es el segundo Necesito esta edición La de los colores Porque es la que yo leí Lo que pasa es que De aquellas pues yo Cuando era pequeño Leí los libros de la biblioteca Y no tenía los originales O sea, míos Y estoy quitándome esa espinita en el corazón De hecho lo voy a releer Y la segunda cosa Así que Es que ¿Sabéis qué me pasa? Tuve una noche que no había dormido Y me puse a fozar en Aliexpress Y sé que me compré un montón de cosas Que ahora voy a decir Es un anillo Es un anillo Con forma de cuernitos de ciervo Ah, mira El Patronus ¿Qué os parece? No sé Es claro Ya miraré Supongo que esto es para fotos Grabar vídeos Y como muchos salir de fiesta Pero no me veo yo En mi día a día Con anillos Sinceramente A ver, esto ya Ven aquí Que hoy estamos cargados de paquetes Hoy ahora es que traigo bastantes paquetes Tengo Dos Wallapops Que me acabo de comprar Y dos paquetes Que me llegaron al trabajo El primero Os voy a enseñar Es uno de los Wallapops Que compré Y es esta tablet Es una Samsung Tab 2 Creo que era Bueno Que está ahí perfecta La verdad es que solo me costó 60 euros La funda sí que está un poco gastada Pero se ve que Es que incluso todavía tiene el plástico protector de la pantalla Así que Genial Luego el siguiente Wallapops que compré Es este libro De Harry Potter Y el Calle de Fuego Que es el cuarto Que es Yo creo que es mi favorito Que es cuando tienen que hacer las pruebas Estas contra otros colegios y tal A mí es el que más me gustó Y pues como estoy haciendo la colección Pues qué mejor que compraros de segunda mano Porque este edición de libros son carísimos Este libro cuesta más de 22 euros Creo que es Y lo compré por 10 Y por cierto Ya tengo localizado el tercero Que es el que tengo Entre el segundo que visteis que compré antes Y este cuarto Y lo venden por 5 euros Pero es que la chica no me contesta Así que si ves esto Por favor Contéstame Y ahora vamos con los paquetes Tenemos Este por aquí Y este que me tiene un poco intrigado Así que Vamos a abrirlos Empezamos por este fino Mierda Ahora Y qué es esto Vale Vamos a ver Esto por un lado es un tónico Que es para cerrar los poros Es de Garnier Y me costó con una oferta de Amazon Menos de 4 euros 3,95 Una cosa así Es un tónico gel Anti imperfecciones Cierra los poros Y tal Yo tengo los poros de nariz muy abiertos Así que vamos a probar A ver si funciona Por cierto Si queréis un A prueba de Mr.Cid De esto Que hace muchísimo Que no haga una prueba de Mr.Cid Pues me lo dejáis en los comentarios Y esto Vale Es un cepillo Vale, vale Entonces esto ¿Qué es? Cuidado con ese Esto es un cepillo Para la barba Que por cierto No hace buena falta Que ya tengo hecho en desastre Pero es que No me da tiempo De hecho se me va a acabar De la batería Voy a dejar de hacer Unas tonterías Luego este peine Que también es para la barba Luego tenemos Esto Es un aceite Para la barba Y esto Una crema Como una cera O algo así Vamos a Abrirlo Entonces esto ¿Qué? Cuidado Que esto creo que ya sé Lo que es Y si es Lo que yo pienso Vino súper rápido Cuidado Con ese paquete Estela Déjenme moverle a cámara Anda A ver Ya vamos abriendo El bálsamo Huele a sellina Sinceramente A ver Este kit De las cuatro cosas Tenía un precio De más de 33 euros Y yo lo compré Por 15 Como estaba así De oferta Dije pues Para mí Y este es un aceite Nuevo Ay me encanta Que tengan Estas cositas Y a ver Cómo huele No tiene olor La verdad No es malo Pero me gusta Que los aceites De la barba Tienen un olor agradable Pero bueno No está nada mal Y ahora vamos Con el paquete misterioso Que ya no es tan misterioso Lo que me sorprende Es que lleguen tan rápido Las cosas El anillo que abrí Antes Que he visto Antes el clip Me llegó en una semana Y venía de China Y esto viene de Estados Unidos Si es lo que yo pienso Claro Si que es lo que yo pienso Qué sorpresa No me lo esperaba Tan pronto Es otro Funko Pop Y es el Funko Pop De Ivy De Yadra Venenosa Poison Ivy Ahora me falta Catwoman Y ya tengo Las sirenas De Gauss Lo saco Para que podáis Verlo Ahí está Super chula Me encanta Oli Hoy tenemos Más paquetes Vamos allá Literal Acabo de llegar De trabajar Ni me he peinado Ni nada Así que Esto de los Hauls O los Sí Super Hauls Va a ser una forma De verme Día a día Así Sin peinar Sin preparar Y sin nada Bueno Ahí tenemos tres paquetes Uno que viene de China Otro que llega de Círculo Rojo Y otro que llega de Amazon Y lo que llega de China Vamos a empezar por lo cutre Es Ya sé yo lo que es Una pulserita Muy bonita Que me trae un Buda Os la voy a sacar Os la voy a enseñar La verdad es que esto Me costó 73 céntimos Con gastos de envío Y todo Bien Y ahí está Como veis Hay ahí Como si fuese yo aquí Una beauty blog Espero que podáis ver Ahí la carita de Buda Y el resto son cuentas de madera La verdad es que me encanta Y va mogollón Con mi rollo Vale Ahora este libro De Círculo Rojo Que si soy sincero No sé qué es Porque sé que había Pedido primero un libro Luego no quedaba ese Entonces pedí otros tres Y les dije que Me mandasen Y que les interesase a ellos Vamos Uy Acabo de romper todo Oh Creo que es otro poemario Sí Ahí está De Pinta y cicatrices De Sergio Duford La verdad Es que tenía muy buena pinta este Genial Genial Parece que siempre pido El mismo tipo de libro De Círculo Rojo Bueno veréis que no Tengo que hacer ahora Unas reseñas Que no son de poemarios Pero es que me encantan Sinceramente No sé por qué tenía Tan abandonada la poesía Y ahora esto Que también A ver es una oferta Que me compré Con esto del 11 del 11 De la 11 no De la Amazon De las ofertas Que hay ese día Y me hacía falta Y pues mira Estaba sobre Rondaba entre los 20 y los 15 euros Esto que os voy a enseñar Y ese día Me lo compré por 10 A ver Me surgió oportunidad Y dije vale Y es una funda Para la Nintendo Switch Ahí está Tiene Es así Semidura Y aquí viene Con su sitio Para la Switch Trae un cristal protector Genial Que no lo tiene No lo tiene Y aquí está Este bolsillito Para guardar juegos Y aquí otras cosillas Y ahora es que está muy bien Y me encanta Que traiga el cristal protector Porque mi Nintendo Switch No la tenía Así que muy guays Las compras de hoy Acabo de llegar a casa No he ido ni a arreglarme Ni nada Seguramente estoy despeinado Pero tengo que hacer Standboxing rápido Porque llevo esperando Este paquete Desde hace mucho tiempo Hoy es el gran día Hoy es el 17 de noviembre Y lo que viene aquí Es el Pokémon Ultra Luna Ah Y me traes un Llaverito De regalo A ver Yo es que soy muy fan De esta saga de juegos Desde las primeras ediciones Hasta las últimas Yo me las sigo comprando Acabo de cumplir 30 años Y yo sigo jugando a Pokémon De hecho me gustaría Enviar un mensaje a Nintendo Y a Game Freak De que su público No solo son niños De hecho hay muchísima gente De mi edad Que sigue jugando estos juegos Y son Sí que es verdad Que son un poco infantiles En algunos aspectos Aunque el estilo del juego Es lo que a mí me gusta El RPG este De ir capturando los bichitos Y entrenándolos Y pasando pruebas Me compré la edición normal Porque en el Pokémon Luna Me compré la edición especial Y simplemente Pues la especial que traía Era esta caja metálica Que sí Es muy bonita Pero no he utilizado En absoluto Trae aquí dentro El mapa de la Lola Y así Así que esta vez Decidí comprarme la edición normal Y el Llaverito De regalo El Llaverito es esto Es una Pokéball Y es así Como antiestrales Me encanta Bien pues estos han sido Todos los paquetes De este mes Bueno realmente Estamos a día 24 Creo que es hoy Pero voy a cerrar aquí Este haul Porque tengo miedo De que el mes que viene No tenga tantas compras Por eso de que es Navidad Y voy a comprar más cosas Para los demás Y no para mí Entonces lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Dejadme un like Si os ha gustado Para saber que estos vídeos Funcionan y tal Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao